Volvemos al tema de nuestra selección, que nos preocupa y nos ocupa, pero ahora desde otro punto de vista, porque estamos con un psicólogo, el licenciado Marcelo Víbor, que es especializado justamente en deportes de alto rendimiento. Muchas gracias por estar por acá. Al contrario, es un gusto. Bueno, primera impresión de lo que está pasando en la selección, es muy analizable desde el punto de vista psicológico, ¿no? Estamos haciendo una observación, un análisis a la distancia, ¿sí? Evidentemente el golpe se siente y se va a sentir. Yo creo que en un grupo como este de alto rendimiento y con profesionales de tan alto nivel, es reversible, o sea, es muy posible que puedan revertir el estado emocional que se ha generado con esta derrota. Lo que sí me preocupa es ver los gestos de Messi flotándose la frente, me preocupa escuchar que se ha aislado en su habitación. Evidentemente hay una preocupación extra que tal vez no tenga que ver con el deporte y que lo está complicando y que lo está, en fin, quitando esa posibilidad de atención y concentración que es necesaria para rendir más. ¿Cuánto afecta en la cabeza de un futbolista de alto rendimiento o de un deportista en general de alto rendimiento, pero en este caso puntual de Messi, al que muchos lo llamamos el mejor del mundo, creemos que es el mejor del mundo, pero por otro lado tiene hoy problemas aparentemente con la justicia otra vez, problemas familiares según dicen algunos, pero independientemente de eso tiene problemas de que la gente le exige a él, como esa figura mejor del mundo, que traiga la Copa a la Argentina. ¿Cuánto influye eso? Yo creo que las primeras dos opciones son mucho más difíciles que la tercera. Ellos están acostumbrados a la presión de la exigencia por diversos motivos, por los mismos intereses de los clubes donde ellos juegan, por sus contratos, o sea, están acostumbrados a manejar la presión. Lo que no creo que estén muy acostumbrados es a manejar las crisis personales y lamentablemente creo que no están acompañados como para poder resolverlas o darles un encuadre un poco más profesional. Ese es un punto muy importante. La AFA con toda la experiencia y la trayectoria en mundiales, ¿debiera tener algún especialista, un psicólogo que acompañe al equipo no lo tiene? Que yo sepa, no lo tiene. No. Sé que en el mundial pasado habían tenido un coach que les había servido bastante, pero no tienen en este momento, que yo sepa, ningún profesional de la psicología. O sea, parece vergonzoso que en algún partido de las eliminatorias llevaron a un brujito, un brujo y no un psicólogo. Bueno, es un poco coherente con todo el funcionamiento del fútbol desde ya hace unos cuantos años. Creo que desde la época de Peckerman que sí había un psicólogo, un profesional excelente y que dio muy buenos resultados. Después de ahí me parece que hubo un vacío no solo en lo psicológico, sino en general en la planificación y en la visión de un proyecto de fútbol que, bueno, tenemos ahora los resultados. Y además un proyecto, recordemos que la Argentina perdió tres finales, no solamente la final del mundo, sino que también perdió las dos Copa América, la que venía realizándose eventualmente cada tantos años y después la del centenario. ¿Cómo se hace para trabajar en la cabeza de estos futbolistas sabiendo que están a punto de quedarse afuera en primera ronda, que no tienen un psicólogo dentro del equipo que los pueda apoyar o que les pueda dar técnicas y que tienen la posibilidad de clasificarse o no el próximo martes y no dependiendo de sí mismos? ¿Qué se puede hacer desde aquí? No, ¿qué puede hacer un entrenador? Porque el cuerpo técnico con todos sus ayudantes son los que hoy están más cerca de ellos. Yo creo que en este momento quienes están manejando esta situación son los jugadores y son los líderes que hay dentro del grupo. Tienen que hablar mucho, tienen que pelearse mucho, tienen que aclarar mucho, tienen que ponerse de acuerdo en algo, tienen que buscar un objetivo y a partir de ahí empezar de nuevo y tal vez inclusive a partir de una crisis se pueda lograr un mejor rendimiento. Cuando un deportista tiene un error enorme como el de Caballero en el partido de ayer, por su experiencia, lo ideal es que siga participando y se recupere lo antes posible o que quede apartado por un tiempo hasta superarlo y volver en todo caso a ocupar el lugar. Es una pregunta muy difícil porque apartarlo es realmente poner una cruz encima difícil de llevar. Dejarlo también es un riesgo muy grande. Entonces ahí es donde el técnico tiene que tomar las decisiones que correspondan. Yo creo que es difícil remontar, no es imposible, pero es difícil remontar un error como el del otro día. Perdón, ¿y hay personalidad que banque una situación de cambio ahora? Quiero decir, aparentemente van a cambiar el arquero. Por más personalidad que tenga el otro arquero, ¿entra con presión de todas maneras sabiendo que el cambio es por un error del otro? A ver, entendamos que estos jugadores son deportistas de alto rendimiento y que están acostumbrados a la presión. Es más, estoy seguro que Armani desea tener la oportunidad de entrar y poder sentir esa presión y poder demostrar la capacidad que tiene. No creo que para ellos sea un inconveniente la presión. Bien, por último, ¿un triunfo cambiaría toda esta situación psicológica del plantel o no demasiado? Sí, absolutamente. O sea, un triunfo genera confianza, genera otra forma de trabajar, se empieza a trabajar con otro entusiasmo, otra emoción, genera otros resultados. Se producen una serie de cambios casi mágicos en el equipo que permiten que haya muchas más posibilidades de lograr otro tipo de resultados positivos. Bien, gracias Marcelo. Y creo que es la única tampoco, también que nos queda. Es la única que nos queda, hay que ganar o ganar. No es fácil, eh, el ingenio juega muy bien. Es cierto. Muchas gracias Marcelo. No, al contrario, fue un gusto. Marcelo Ibor, licenciado, es especialista en psicología en deportistas de alto rendimiento.